No te caes Pero la gente está cada vez más boluda Carmen ¡Ay, qué gracioso! ¡Chivo! Diste que cuando te compras algo con descuento tenés la necesidad de alardearlo Hoy y mañana aprovechá los mejores descuentos online en la nueva edición Mirá las imágenes Este año te toca alardear a vos El 16 y 17 de mayo llega una nueva edición del Hot Sale Aprovechá los mejores descuentos online Entra en www.hotsale.com.ar El verso pone su corazón Le estiró el malo hasta un 15% Esta era para otra cosa Esta noche tengo fiesta ¡Epa! ¿Cómo anda, eh? Esta noche termina bien Y ahora sí vamos al móvil donde ayer se hizo la gran fiesta de los Martín Fierro ¡Adelante, Robertito! ¡Un esmóvil! ¡Hola, Wilson! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¡Sí, estoy acá en la entrega de los Martín Fierro que se va a hacer en el Hotel Milton Ya estoy acá en Las Toninas Ya estoy acá en Las Toninas Un poco en Las Toninas El Hilton, Robertito Hilton ¡Ah, Hilton! En capital Ahí está, el botón de prueba No sé si para niños, el programa, adolescente o pelotos ¡Ahan, Dios mío! ¡AH, Dios mío! ¡Amén! ¡¿Herving más qué셔서